Hola, 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 hey, amigos, ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? Acabamos de comprar comida, como están viendo, uy, se nos va a derramar acá. Acá está el engorde, este es el engorde para las gallinitas que están arriba, para los gallos, para las gallinitas. Y acá tengo un poco de crecimiento, crecimiento, estos son para los pollitos, ¿no? para los enanos. Ustedes saben que esta semana hemos estado dando de comer papeadito, pero han aprendido a comer papeadito más bien. Ahora vamos a ver si este alimento, este, como, ¿no? Este es crecimiento también, amigos, hasta los dos meses, les dije. Así que vamos, nada más voy a llevar el este, el otro voy a dejarlo por el momento. Así que nos vemos arriba. Por acá son los cachorros. Vamos a ver, ojalá que nos hayan olvidado comer, ya que esto, con esto, esto es su primer alimento, ¿no? Este tipo de alimento le habíamos dado. Ahí están los pollitos. La cebada que le habíamos dado hace rato, él todavía no. En el video pasado, se recuerda que les estaba enseñando a comer cebada, y no han acabado la cebada, hay un poquito de cebada ahí. Así que, vamos a darle. Y pues, amigos, estos sí comen, miren, 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 miren. Estos sí comen. Esto sí es vida para ellos, amigos. Esto sí todito. Esta parte que ha sobrado, como siempre, en su baldecito. Amigos, tres kilos, eh, tres kilos de papelito nos había dado, ¿no? Tres kilos de papelito que estaban acá, nos había dado para siete días. Vamos a ver en harina cuánto, ¿no? Cuánto nos da. Ahorita la bolsita que hice subir, nada más y nada menos, es un kilo. Este es un kilo, ¿no? Con todo lo que le he dado, es un kilo. Guau, amigos, miren, 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 jajajaja. Ya quiero que crezcan más rápido. Para eso, no hay que hacer de faltar alimento, ¿no? Para que estos pollitos, las gallinas, se desarrollen más rápido, nunca es bueno hacer de faltar alimento. Por ejemplo, siempre es, hay que darle hasta que, hasta que ya no quieran comer, ¿no? Por ejemplo, ahorita sí quieren comer, yo hace ratito les había dado un poco de papelito. Luego, como bien acaba el papelito, tenía cebada, que les había, que les había dado a los pollitos grandes que están al otro lado. Había cebada, que ha sobrado, entonces les dije, ¿no? Que aprendan a comer cebada. Ahora, justo hice un video dándole a comer cebada y no querían, ¿no? O sea, estaba comiendo, pero sin ganas. Y ahorita volví a subir y pues viene con la harina, ¿no? Viene con el crecimiento en harina. Y pues amigos, voy a decir que, sí están comiendo, ¿no? Vamos a tocar de su buche, ¿verdad? Ahí está. A diferencia del papeadito y la harina, es el papeadito, su buche, que está acá, lo hace duro, ¿no? Pues el papeadito lo hace duro, como una pelota, sí, bien inflada. En cambio con la harina, es como que su buche es tipo guayito, ¿no? Si tú la aplastas, se hunde. Acá están. Ya, ahora sí vamos. Ahora sí podemos ver cuántos gallitos, cuántas gallinas hay, ¿no? De todas las aves, de todo nuestro proyecto, de nuestro mini proyecto de gallinitas, ya podemos darnos cuenta quién es gallo y quién es gallina, ¿no? Próximamente, o en el video de hoy, o en el video de mañana, tal vez ya vamos, vamos, ¿no? Hacemos un video seleccionando, ¿no? Este es gallo, este es gallo, este es gallina, sí, ¿no? Gallo, gallo, gallina, gallina, sí, ¿no? Hacemos un video para darnos cuenta cuántos gallos y cuántas gallinas. Pero al parecer hay mitad a mitad, ¿no? La mitad es gallo y la mitad es gallina. Pero eso lo haremos en un próximo video. Siendo así, amigos, prácticamente ya está casi por su día 40. Y amigos, ya están por su día 40, ¿pueden creerlo? Bueno, se nota también, ¿no? Miren. Se nota que ya está una bestialidad. Este alimento lo voy a guardar. ¿Por qué lo voy a guardar, amigos? Ya que a veces vienen las gallinas grandes y se vienen a comer, ¿no? Vienen a quitarle, así que vamos a guardarlo. Acá siempre lo guardo acá, ¿no? Acá siempre lo guardo y luego lo tapo. Ya sí, ninguna gallina viene y viene a robar la comida. Pues, amigos, ya está poco a poco está llenando este comedero, ¿no? Van a ver que cuando ya llegan a los dos meses, ya toditos ya casi no van a dar, ¿no? Porque su cuerpo se va a anchar y pues ya todos van a ocupar más campito. Ahora, amigos, yo lo que quiero salir de dudas es si habrá ya alguna gallina que pesa más de 800 gramos. Pero por lo visto los pavipollos están más grandecitos, ¿no? Los pavipollos son los que, o sea, están grandes, pero son gorditos. Son una pelotita. Que sigan comiendo, que sigan creciendo, que sigan desarrollándose. Acá están también los franceses. A ver, esperen un ratito. Ahí está. El más pequeñito es el carioca, ¿no? ¿Saben qué es el carioca acá? Bueno, acá se le conoce como carioca. Ustedes me habían comentado que en otros lugares se conocen con otro nombre. El carioca es el que no tiene plumita en su cuello. El negrito. Ese es el más pequeño. Los demás todos están prácticamente del mismo tamaño. Ahí está el carioca. Miren, miren. El más pequeño, pero creo que es hembra o es gallito. Es hembra, amigos. Parece hembra 100%. Los demás ya no me preocupo por el frío, enfermedades, ni nada de eso. Pues, amigos, me gustaría saber ustedes cómo van con su proyecto de sus gallinas. Cuántos días tienen. Y, pues, también hay personas que ya tienen su proyecto de gallinas, pero grandes, ¿no? Y, pues, espero que próximamente lo salgan en el mercado y todo eso. Siendo así, amigos, suscríbanse y apoyarnos con un anuncio. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.